Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a su programa de Dos en Línea TV. Como es su cuento, hoy nos acompaña como siempre un personaje muy especial. Esta mujer es nacida en la ciudad blanca de Colombia llamada Popayán. Es una ciudad que se distingue por ser hermosa, además de tener unos paisajes verdes, contrasta con la blancura de sus paredes. Esta mujer nació allá y ahora entiendo por qué es tan dulce, tan serena y tan pacífica. Con nosotros se encuentra Silvia Damar Ravansk. Le damos la bienvenida a Silvia. Silvita, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, como te dije, un honor tenerte aquí con nosotros. Una mujer que ha inspirado a muchos artistas que en este momento están haciendo sus obras. No solo sus obras de pintura, sino sus obras de vida, gracias a esta maravillosa mujer que está aquí. La pregunta de oro, la pregunta del millón. ¿Quién es Silvia Damar? Bueno, antes que nada quiero dar mis agradecimientos a ti, porque realmente este programa me parece a mí, yo estoy muy emocionada. O sea, y encuentro que esta audiencia va a llegar, va a trascender. Y ya por los objetivos que les voy a mencionar. Y de todas maneras es algo fantástico, es hacer algo maravilloso. Bueno, ¿quién es Silvia Damar Ravansk? Silvia Damar Ravansk es una mujer que ha sido privilegiada, yo pienso, del universo. Porque mi niñez ha sido maravillosa, me dio todo lo que necesita un ser humano para afrontar cualquier avatar en la vida. Entonces, de allí para adelante, o sea, todos los fundamentos, toda la vida realmente la debo a mi niñez. Es increíble. Y de allí ya viene la adolescencia, los cambios, ya viene la parte del despertar, del conocer, del conocimiento, de la búsqueda. Después llega la etapa en que uno ya comienza a mirar cosas y el destino le ofrece. Bueno, pero no te me adelantes, que se me está adelantando la entrevista. Déjanos conocer un poquito de ti. Vamos a hablar de esa vida profesional. Vamos a empezar. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, en este momento, bueno, mi profesión es de ser pintora, diseñadora también. Pero más que todo me he dedicado al arte, a pintar, o sea, al arte visual. Pero me fascina también el arte musical. Y bueno, esa soy yo. O sea, encontré el arte realmente dando muchas vueltas en mi vida. Pero ha sido el instrumento maravilloso para mí de sanación, como lo llamo yo. Es uno de mis enfoques en el arte. Y también porque puedo comunicarme y puedo conocer el medio ambiente donde estoy ubicada, donde yo quiero estar. O sea, observar la naturaleza, mirar un atardecero o pintar una flor o algo. Tengo que verla, observarla y luego transmitir. Entonces, pienso que el arte es eso. Es, nos da la llave para conocer nuestro entorno y para conocernos a nosotros mismos. Bueno, ya sabemos que Silvita es maestra, es pintora, artista. Dentro de la gama que hay, sobre todo hoy en día, de la gama de diferentes tipos de pintura, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es, tú te defines como una realista, subrealismo? ¿Cuál es tu onda, dirían los mexicanos? Bueno, para mí el arte es una búsqueda, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, me gusta explorar. Entonces, me gustan todas las técnicas y afortunadamente he podido dar con la tienda donde trabajo, que es Dissers. Es una tienda de arte donde me ha dado la oportunidad de poder conocer y de poder comprar, de poder adquirir materiales. Sí, porque tu tendencia es mucho mix media. Es mix media. O sea, me fascina de todo, o sea, yo comencé con acuarela, o sea, mi tesis fue de acuarela, como acuarelista. Y de allí pasé al óleo, del óleo conocí el acrílico, y después del acrílico, mejor dicho, el acrílico da tanta potencialidad para meter otras técnicas. Entonces, me fascina el collage, porque es como la superposición, como los layers que uno, para encontrar una forma o un color, es ir superponiendo. Y yo encuentro que es una similitud en la vida, porque uno en la vida tiene muchos layers. O sea, no es una vida así como en línea recta, sino que son altibajos, unas veces son muy emotivos, otras veces muy pacíficos, otras veces la vida te ofrece dolores, pero esos dolores tienen la semilla de la alegría. Y uno para poder entender la alegría y poder entender el dolor, tiene que pasar por esas experiencias. Y entonces, desde ese punto de vista, el arte para mí es eso. Y por eso lo trabajo en layers, como diría yo, en etapas, y en un color superpuesto al otro, quitar y poner. Entonces, de golpe se rasca, de golpe pongo más, o de golpe le pongo otra técnica, y de golpe no sé combinarlas. Pero claro, hay que saber combinarlas, porque también uno tiene que pensar que la combinación tiene que ser precedera, porque la obra tiene que quedar de alguna manera. Entonces, me gusta la acera, trabajar en caliente, el encáustico, la encuentro. Fascinante. Se necesita es un estudio, pero realmente es fantástica. Le di mucho tiempo al grabado también. El grabado me fascina. Tú has experimentado, porque yo he estado mirando tu obra en este, o sea, siempre he estado, he tenido la fortuna de estar muy cerca a ti. Silvia hizo parte del grupo de nosotros cuando trabajamos con niños y llevábamos arte en todos los idiomas artísticos. Entre esos, pintura, Silvia estaba encargada de ese grupo y era una maravilla ver cómo Silvia incorporaba y le enseñaba a los niños a incorporar todo. Todo era útil, todo servía para hacer arte. Exacto. No me gusta botar nada, soy recicladora. Porque veo que hay que dar una segunda oportunidad, incluso a los materiales, incluso a la basura. La basura tiene una segunda oportunidad. Por ejemplo, los clines, ¿no es cierto? Cuando están limpios, lógico. Pero, por ejemplo, cuando se limpia para el arte, por ejemplo, el acuarela, yo utilizo mucho cline, ¿no? O para limpiar los pinceles, o las manchas de tinta. Yo eso no lo boto, yo lo reciclo. Porque uno, con el papel uno puede, eso tiene dos o tres capitas. Si uno hace así, uno lo, mire, aquí uno puede desprender, ¿no? Y entonces eso me da ya dos y tiene la forma del color. Y después no es sino recortar y pegar. Bueno, pero no lo debemos porque si la gente quiere ir a tomar clases con Silvia, tiene que descubrir todas las maravillas que ella logra que ustedes hagan con sus manos. Porque una de las razones que más me ha motivado a hacer este tipo de programas es poder traer gente como tú y como otras personas que se han sentado en este sofá esa, que se conozcan de ellas. Silvia es la fundadora de una organización que yo adoro, yo vivo enamorada del grupo Alce, de la organización Alce. Silvia junto con Elsa Galán, ellas fueron las fundadoras de ese grupo. Yo quiero que me cuentes un poquito de la historia, cómo llegó esa maravilla de idea a sus cabezas, cómo se conectaron estas dos mujeres maravillosas para crear una organización tan importante como lo es Alce y para darle ese horizonte a las personas, a los adultos mayores e involucrarlos en el arte como terapia y como tú lo bien lo dices como un medio de sanación. Bueno, sí, nuestra historia es muy linda. Yo considero que por eso es un privilegio. Es encontrarse uno con las personas adecuadas. Bueno, eso viene de atrás, muchos años atrás. Bueno, vamos a hacerla corta porque tenemos material para cubrir. Bueno, para hacerla muy rápido, primeramente tenía un grupo con Nibia Viana. Nibia Viana es uruguaya y yo la conocí a ella en una exhibición de arte. Entonces, allí en esa exhibición nosotros nos hicimos amigas, ay, qué haces, bla, 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 y me contó lo que ella hacía y nos hicimos amigas. Entonces, con ella, ella tenía las mismas ilusiones mías de investigar porque muy inquietas en cuanto a buscar al más allá, en cuanto a buscar la salud, encontrar quiénes somos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, todas esas preguntas. Y nosotros sabemos, somos conscientes que otras personas también las han hecho y entonces hay una historia y nosotros queríamos encontrar esa historia. Entonces, por esa razón, con era, entonces tenía, ah, yo otra vez, como yo tenía un arte aquí, o sea, eso viene en cadena. Yo comencé, desde que llegué, me vinculé al grupo de arte de Clarkson, Societe Real. De Clarkson, que todavía perteneces a... Y todavía tengo muchos años ya de este miembro. Este es un grupo canadiense, somos ya 38, todas personas trabajando en el arte. Y entonces, ellos tienen el programa que se reunían los miércoles. Y por respecto a eso, y porque yo los amo, y porque entré a ese arte, desde que comencé a trabajar aquí en Canadá, he respetado ese día. O sea, los miércoles yo nunca he trabajado aquí en Canadá, solamente en arte. En arte. En arte. Entonces, por eso, como era mi día, yo lo puedo compartir. Y eso entonces me da pie para compartirlo con el grupo que tengo. Pero bueno, ¿cómo llegas a conocer a Elsa? Esa, bueno, entonces, con... Es que, perdón, hago una desesperación. Estoy hablando con una artista. Y yo que soy medio también artista, entonces nosotras nos vamos entre mundos y mundos. Nuestras cabezas no funcionan en sur. O sea, nos vamos para todos lados. Hacemos un sancocho artístico aquí. Sí. Los que colombianos saben que es un sancocho. Bueno, lo que pasa es que todo está encadenado. Todo está relacionado y todo tiene un efecto y una causa. Que uno en el momento no la descubre, sino como ahora, que uno lo empieza a ver. Y cuando empieza a contar su cuento, se da cuenta que las cadenas vienen de atrás. O sea, no, las conexiones vienen de atrás. Y por eso me encanta a mí el pensamiento que alguien dijo, nosotros somos una colcha. ¿No es cierto? O muy bien. Cuando nosotros tejemos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos nos conectamos. Todos estamos entrelazados y cada uno forma su propia colcha, ¿no? Pero no es propia de uno, sino la de todos. Bueno, eso por la parte. Te conectas con Elsa. Bueno, entonces, sucede que viene la conexión de Nibia. ¿No es cierto? Bueno, me conocí que nos conocimos en una exhibición de arte. Entonces, éramos las dos, pero con ella había otra, las amigas de Nibia y otras amigas mías. Y dijimos, bueno, empezamos a reunirnos. Y nos reuníamos en la iglesia de San Caterin, porque era donde encontrábamos un espacio. Que nos era, pero entonces en esa época éramos como seis o siete personas nada más. Sí, el español me imagino que en esa época no era muy fuerte la comunidad española. Sí, no era un español. O sea, para nosotros como organizadoras, o como no organizadoras, sino como trabajadoras. Hacíamos manualidades. En esas estaba Dorita y estaba Elenita Wall. Ella nos ayudó muchísimo. Sí. Y entonces, tengo lindos recuerdos de ella. Y entonces, bueno, así creció, teníamos esa célula. Bueno, así trabajamos como de un año, dos años, hasta que nos pidieron el grupo. Paralelamente, con esa motivación, Elsa, pero no Elsa Galán, sino otra Elsa, que pertenecía a nuestro grupo, me dijo, Ay, Silvia, ¿sabe qué? ¿Por qué no va a...? Yo conozco una organización donde ayudan a los hispanos, o ayudan a la gente. De golpe, podemos encontrar un salón para que nos reunimos, porque ya no teníamos dónde, sino en las casas. Que fue Maya. Que fue Maya, que fue Maya. Que donde trabajabas. Entonces, yo fui a tocar puerta allá. Y te encontraste con él. Y me encontré con la gran sorpresa que la que me atendió fue Elsa Galán. Y entonces, inmediatamente fue la conexión de una. De una se enamoraron. Una fue de una conexión increíble, porque las mismas aspiraciones que ella tenía, las traíamos nosotros. Entonces, con ella nos juntamos el grupo que yo traía, más el grupo que ella estaba liderando, organizando. Entonces, claro, así ya teníamos otra casa, que era la casa de Elsa. Y teníamos las bibliotecas y teníamos, en fin. Entonces, en una de las reuniones nuestras, y fue en Saucon, en la biblioteca de allá, donde una vez era Nibia, mi persona, y Elsa empezamos. Ya era Elsa Galán, ¿no? Entonces, ella traía, porque nosotros traíamos cosas, ¿no? A ver qué innovamos en cada reunión. Yo me sé esa historia. Los tótems. Los tótems. Y allí, con los tótems. Sacaron el nombre. Sacamos el nombre de Ance. De Ance, que es bellísimo. Ya, entonces, nuestra historia era simplemente, o sea, como nosotros la visualizamos, era simplemente un grupo para crecer con nosotros mismos, para investigar, para estudiar, que era lo que traíamos antes, para hacer manualidades, o sea, para vivir una vida plena. Plena. Que es lo que cogimos como eslogan, porque realmente eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos. Pero mira lo importante de lo que acabas de decir, todos estamos conectados. Y una idea que surgió para ustedes, vivir una vida plena, se transformó en un objetivo social. Porque gracias a ustedes, muchos de los adultos que han llegado inmigrantes a estos países, están teniendo una vida plena alrededor del arte. Es música, pintura, teatro, porque hemos hecho teatro juntos. Entonces, ha sido una idea formidable que yo las admiro muchísimo por el trabajo tan arduo que tienen. Y toda la gente que uno, uno va allá y sale lleno de vida, uno llega allá y... Y realmente, o sea, nuestro origen fue completamente voluntario y ha sido voluntario hasta ahora. O sea, hemos donado nuestro tiempo y nuestras energías. Y la única preocupación nuestra es crecer, crecer interiormente. Y encontrarnos que con ese crecimiento, nosotros, pues, hacemos huella al camino. Como dicen, se hace camino al andar. Al andar, como dice... Como dice la canción. Ya, ya. Sí, señora, se hace camino al andar. Se hace camino al andar, ya. Y ustedes lo están haciendo porque gracias a ustedes, muchas personas se han... Digamos que se han recuperado del impacto de ser inmigrante. Sí, porque fíjense que eso lo captó realmente la visionaria Elsa. Porque nosotros simplemente damos a nivel de nosotros, ¿no es cierto? Pero ella tenía una visión más alta, por lo que ella estaba también conectada con la comunidad. Entonces, ella captó más la necesidad de esa soledad y de ese aislamiento que, ¿no? Que se sufre. Que se sufre. Entonces, no, ¿por qué no crecer? Entonces, a raíz de eso, ella se conectó en una de las trabajos que ella tenía con Ana. Que Ana, ella es la directora del centro de adultos. Y entonces, ella dijo, no, nos ofreció, vayan y entonces se inscriben nada más y es como pagar una renta. Y nosotros dijimos, sí, pues a mí, la primera vez cuando Elsa me comentó, yo dije, ah, yo no soy abuela todavía, no me sentía vieja. Y decía, no, ir. Me parecía horrible, pero dije, tenemos el espacio y tenemos una conexión y ya tenemos algo que sea como que nos centre más. Pero es que está una idea, Rana, porque el centro Alcen no es solo para adultos. Yo soy adulta. Es para todo el mundo que quiere aprender algo de arte. De entre esos, entre ese grupo se mezclan muchas edades. O sea, yo no lo llamo senior porque para mí llegar a senior es cuando tú llegas ahora en estos tiempos a los ochenta y cinco. Y eso, que yo conozco unos que están por los noventa y tienen más juventud que uno. Mi papá es uno de ellos y mi mamá, mi papá y todo. Y tú, eso, mi papá. O sea, yo no diría que mi papá es un senior. O sea, no podría ni mi mamá, ni otro personaje que tengo ahí en la vida que se llama Ofelia. O sea, menos. Entonces, eso es lo que hace, hace. Es, es, venga, usted todavía no está viejo, usted tiene muchas cosas que hacer toda la vida. Disfruta el tiempo del jubileo, como decía Elsa, que me encantaba cuando decía esas cosas. Bueno, ya hablamos de darse un poquito. Más adelante vamos a hacerles unas invitaciones para que puedan asistir a los programas. Pero vamos a volver a Silvia Damar. Silvia, cuéntanos, porque me sorprendió, ¿cuál es tu verdadero apellido? Para mí, Silvia Damar, Damar era apellido, lo cual me pareció, porque no es un apellido, entre comillas, muy común en Colombia. Perdónenme, la ignoran, de pronto me van a azotar, pero no tengo la primera amiga. Pero descubrí que el apellido de Silvia no es Silvia Damar. ¿Cómo es tu apellido? Bueno, mi nombre, mi real nombre es Silvia Damar. Lo que pasa es que en Colombia se usan los nombres compuestos y mi nombre compuesto es Silvia Damar. Pero, para mí, cuando mi mamá me dio el nombre, o sea, es Silvia, para mí, yo no encuentro divino, a mí me encanta el nombre Silvia, pero más Damar, y Damar, ¿por qué? Porque era el nombre, yo heredé el nombre de mi hermana mayor, que ella murió, ¿no? Ella murió a los seis, a los seis meses, muy pequeñita, y entonces mi mamá, con esa ausencia y ese dolor de perder a su hija, ella, por eso, con nosotros, ella se, mejor dicho, ella se desbordó con todos sus hijos en atención, en amor, en dedicación. Ella fue realmente súper dedicada. Entonces, desde ahí viene el nombre. Y entonces, claro, entonces a mí me puso Silvia Damar, y entonces, pues yo era Silvia Damar aquí. Cuando llegué aquí a Canadá, empezó mi pelea con Damar. ¿Por qué? Porque la gente cree que es mi apellido, y nunca, porque aquí consideran solamente un nombre, y no, el segundo nombre es nulo. Pero yo, no, mi nombre es Silvia Damar, Silvia, y yo he peleado por mi nombre, incluso en el trabajo. En el trabajo yo me pongo Silvia, ay no, mi nombre es Silvia Damar, y ya entendieron, mi nombre es Silvia Damar, no, no es mi apellido. Y en las exhibiciones siempre tenía ese problema, porque me quitan el Damar, y yo luego peleo, no, ¿por qué me quitan el Damar si mi nombre es Silvia Damar? Y es más, yo puse Damar como nombre artístico, o sea, mi sepidónimo es Damar para hacer honor a mi hermana, realmente. Ok, 32 años viviendo en Canadá. ¿Cómo defines estos 32 años? Ay, es, es complejo decir cómo lo defino, porque son muchas cosas. Pero en una sola, si pudieras tomar esos 32 años de vida, y resumirnos a una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Eres artista, eres creativa, ¿cómo lo harías? Dios mío, mejor dicho, es, no sé, como trascendencia, como iluminación, porque he tenido en estos 32 años de aquí, el regalo más grande de mi vida, que es mi estrellita amada, que es mi hijo. Es, para mí, él es un milagro, entonces, un milagro de vida que, que es, o sea, para mí es lo máximo. Entonces, lógicamente a la historia con mi esposo, que está aquí, que él me ha hecho. Bueno, no te me adelantes, es que se me adelanta, no te me adelantes. Vamos a irnos a unos cortes de comerciales, antes de que Silvita se me adelante, y vamos a empezar a hablar de esa otra vida de Silvia Damar. Vamos a darle las gracias a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a estar aquí, gozando de la compañía de esta mujer tan meravillosa. Ya nos vemos en unos segunditos. Gracias. Hola, soy Nico, tengo 5 años, soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez, una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá, ellos las llaman cernas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, bruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles to Go, Soul Gummy. Gracias, volvemos otra vez con nuestra querida Silvia Damar. Bueno, Silvita, sigamos en la historia. Entonces, ya seguimos, tenemos un hijo. Háblanos un poquito de esa estrella, de ese milagro de vida, un poquito. Que es una adoración, además. Es un muchacho encantado. Chacho es de lo más lindo que ha dado la tierra realmente. Es un alma bellísima. Es un alma muy tierna. Es inteligente. Es artista. ¿Sano con esa mamá? Es artista. ¿Artista también? Sí, porque a él le gusta dibujar. Y yo lo notaba a él desde tierna infancia, cuando trabajábamos en arte. Él tenía una perspectiva maravillosa, una perspectiva que yo no la tenía. Sí. Y yo pienso que él es, en su pasado ha sido arquitecto, ingeniero o algo así. Ingeniería de la Ciencia. Bueno. Y él ahora está estudiando para ser arquitecto. Él hizo en el Sheridan College, hizo la tecnología y luego se fue a Sudbury a estudiar allá. Y bueno, está haciendo su maestría ahora. Y lo voy a tener, qué emoción, por algún tiempo, porque consiguió el co-op aquí en Visisana. Entonces, va a venir por un tiempo. Y sí, me encanta su compañía. Me encanta porque él es muy tierno y tiene una energía muy linda. Es un alma muy linda. Muy linda. O sea, Dios me premio. Yo digo, y por eso yo le llamo mi estrellita, mi estrellita amada. Y él lo sabe. Sí. Y él para mí es algo muy especial. O sea, es único. Ya. Bueno. Ya hemos pasado así, haciendo un bosquejo rápido de la vida de Silvia porque podríamos escribir un libro con la vida desde sus comienzos. Canadá llega aquí ya casada. Se casa. ¿De dónde es tu esposo, Silvia? Bueno, mi esposo es canadiense de familia eslovaca. Eslovaca. Entonces, cuando yo llegué aquí, completamente con dos culturas más la mía tres. Y mi hijo, pues, él se enrola en las mismas culturas, ¿no? O sea, lógicamente. Pero muy bueno. Y el español. ¿Has mantenido el español en tu hijo? Claro, porque cuando al comienzo, él, por ejemplo, con mi hijo, o sea, él siempre le hablé en español y él me respondía en inglés, pero a mí no me importaba. Yo lo dejaba y así hasta que ya pasó cierto tiempo. Y cuando él iba a ser, él iba a estudiar, imagínese, cine, iba a hacer teatro y toda la cosa, eso. Y nosotros fuimos a la apertura de la universidad donde iba a ir y todo estaba planeado, firiamente calculado para comenzar en enero. Cineasta. Sucede, sí, pero sucede que la compañía la cerraron y se la llevaron para Estados Unidos y nosotros nos quedamos plop, porque no podíamos mandarlo allá. Y entonces yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Dios mío. Entonces yo comenté a mi casa y, ¿no? Y mi hermana, no, mándemelo para acá, mándelo para acá. Y ahí ya se puede abrir. Y entonces la alegría, por eso digo, tener familia es, y mi familia es, ay Dios mío, no sé cómo pagarles. Entonces le abrieron las puertas y él fue y estuvo. Y entonces él estudió con mi sobrino, o sea, en el mismo colegio y prácticamente hizo un año. O sea, él casi se gradúa, también recibe su grado de bachillería allá en Colombia. Entonces él, cuando fue a Colombia, él ya soltó la lengua porque le tocó. Entonces, pero él, para él era fácil porque él ya entendía, él sabía que yo le había hablado todo el tiempo. Y ahí al mecanismo de supervivencia y de tratarse de conectar con la gente, él los obliga a ellos a empezar a hablar, porque habla muy, muy bien español, lo cual me siento muy orgullosa de él. Yo me siento orgullosa de todos los papás que promueven la lengua dentro de su casa. Hoy estábamos en un banco y estaba hablando con una señora y yo le decía, es que tenemos que hablar. Tenemos que. Tenemos que. Y a los nietos, ya todos los que sigan, porque las lenguas, entre más lengua se hable, hay una apertura más grande para todo. Y para los muchachos más. Ya. Bueno, Silvita, ¿seguimos o paramos? No, eso es para largo. Bueno, hablemos un poquito de, de esta parte tuya, de cómo viniste, o sea, sabemos que estás cansada, pero es que esta historia es muy dulce. ¿Cómo llegaste a Canadá? Bueno, también para. ¿Cómo llegaste a un país como eso, viniendo de Colombia, de un sitio tan hermoso, o sea, Canadá es divino porque yo amo Canadá? Pero es que Popayán es un, es una ciudad mágica. Ya, ya. Es hermosa. No, yo pienso, querida, que todo, no sé, yo pienso en el, yo pienso en el destino, yo pienso que tenía que ser, las cosas se diaron por mi misión. Y yo todavía no sé bien cuál es mi misión. Yo a ratos pienso, mi misión es expandir el arte, ¿no? Sentir el amor por el arte, que es lo que he tratado de expandir, ¿no? Para que la gente conozca el entorno, para que la gente se conozca a sí mismo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todo se va relacionando y cuando he mirado ahora que me dio la oportunidad de mirar, como que la vida, de buscar, porque yo muchas cosas las tenía ya en el tintero, olvidado y esto es como un refresco. Y yo veo que es como si fuera otra persona, ¿no es cierto? Todas las vidas y todos los acontecimientos, más que todo. Y ahora que tomo así distancia, puedo ver los hilos, los tejidos, cómo se entrelazan y el por qué. Entonces, por eso saltarse de un acontecimiento a otro, porque todo está conectado. Todo está fríamente calculado, como diría el chapulín. Porque es increíble, porque en mi caso, o sea, en mi caso, yo nunca pensé casarme. Nunca quería, no era en mis planes y es más, yo rechacé una oportunidad de casamiento, porque las circunstancias me llevaron a eso y cuando me propusieron... A ver, ¿no? Difícil. Me propusieron matrimonio y yo salí corriendo, o sea, yo no... Es que yo creo que los artistas le tenemos miedo al matrimonio de cierta forma. Sí, o sea, a mí me parecía una responsabilidad tan grande, sobre todo por los hijos. Porque yo me consideraba ciega y yo me preguntaba, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¡Ay, mi vida! Entonces, esa reflexión me hacía a mí cuando yo era más joven... Pero mira la maravilla de hijo que tienes. Sí, por eso digo, él es mi milagro y Dios me premió dándome ese hijo tan amoroso. Y no solo él, Silvita, sino que yo que he sido, digamos, un poco partícipe de una trayectoria de tu vida aquí, yo veo el milagro que has hecho en otras personas, en los niños, o sea, ¿cuál es tu misión? Eso, darles, abrirles el camino, no solo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que vean que de sus manos, que sus manos no solo están hechas para sostener cosas, sino para crear. Para crear, ya. Para crear, sí. Para crear. Y simplemente es contar eso y motivar, y ya la gente sale, porque la creatividad, o sea, vuelvo y creo profundamente que el conocimiento lo tenemos dentro. Solamente que estamos es con un poco de veladura, son como velos, y eso es lo que tenemos que irlo desmarañando, porque realmente uno no enseña las cosas, simplemente uno como que despierta y la vida le enseña a uno. Y empieza a correr los velos. A correr velitos, velitos, y cuando uno menos piensa, bueno, entonces volviendo a nuestra historia, o sea, viene de atrás, entonces me tengo que saltar un poquito para ver cómo me conecto y cómo el destino está para que yo viniera aquí a Canadá. Entonces. O sea, lo tenemos que hacer rapidito, o sea. Sí, bueno. Termina la universidad, hace tu césis de grado. Exacto. Entonces, yo tengo dos programas para estudiar, que fue pintura y luego diseño. Me gradué en pintura y paralelamente estaba haciendo diseño. Cuando estaba haciendo diseño, para graduarme en diseño necesitaba hacer un trabajo que quedara la comunidad. Entonces, la universidad nos ayudó a escoger compañías. Y esta compañía se llamaba FundaE y ellos tenían un trabajo en Santander de Quilichao. Entonces, el grupo de estudiantes de la universidad, éramos cinco, teníamos que hacer ese proyecto y nosotros, la universidad lo aceptó, la compañía lo aceptó y nosotros seguimos. Pero en el transcurso, claro, había que viajar, había muchos inconvenientes y muchas cosas. En esa época era complicado. Y, claro, entonces, la gente se cansó y dijeron, no queremos más. Se abrieron, no les gustó el proyecto, pero a mí me daba pena con la compañía y yo había trabajado. Entonces, yo dije, no, yo no quiero dejar mi proyecto, yo no quiero comenzar una cosa nueva. Si me aceptan, yo lo termino. Y en ambas partes aceptaron de que yo lo hiciera sola. Entonces, finalmente lo terminé y la compañía me dejó trabajando allí. Sí, entonces, en esta compañía tenía lazos con Sheridan College. Con Sheridan College. Y en esa compañía nos enviaron a cuatro personas de que estábamos trabajando en esa época en Cali. Entonces, me mandaron a Canadá por primera vez. Entonces, allí fue donde yo conocí a Joseph por primera vez. Y, pues, cuando ya nos despedimos, yo hice mi curso, todo lo que tenía que hacer. Ya lo conocí a él. Él me dio, al final, porque nos hicieron una fiesta muy bonita. Entonces, él me dio un regalo, pero yo no lo tomé personal, sino que como en general, porque todos nos dieron regalo. Pero dentro del paquete de él estaba la fotografía y estaba la palabra. Pero algún saludo o algo así. Bueno, entonces, cuando ya llegué yo a Colombia, pasó toda mi historia. Yo ya traía todas mis cosas. En esa Navidad me llegó un paquete. Yo estaba en mi casa. Cuando yo llego de la universidad, llega mi mamá y me dice, ay, usted dejó algo en Canadá. Mire lo que le llegó. Entonces, yo digo, ¿qué? Pues, en el momento a mí el nombre no me decía nada. Había pasado muchos meses. Yo ya lo había echado al olvido. No más. No más. Y, pues, que claro, a mí cuando yo lo conocí a él, pues, sí, él me gustó. Nos miramos y ese coqueteo así. Pero no más porque yo no hablaba en inglés y ahora menos. Pero de todas maneras, yo dije, yo no me quiero complicar la vida. Lo que menos quiero. Yo quería, en mis sueños, era conocer el mundo. Sí, viajar y vivir el arte. Vivir del arte. Bueno, entonces, sucede que conocí a Joseph y nosotros nos escribimos. Pero a mí las cartas me las hacía, era una amiga de mi hermana que venía de Estados Unidos, que ella había hecho el intercambio, que ella sabía inglés. Entonces. La escritora, la escribidora. La escribidora. Entonces, esta María Fernanda, bueno, ellos, bueno, todavía se reúnen con mis hermanas y con el grupo. Esa historia, yo creo que si Vicky nos está viendo, esa historia me suena muy similar. Entonces, nosotros, las reuniones en mi casa eran fantásticas, ¿no es cierto? Con las amigas, con mi hermana. Y ellos eran pendientes, ya escribió, ya contestó y todas para escribirlo y todo. O sea, fue amor a distancia. Fue amor a distancia y amor por terceras personas. Y por terceras personas. Porque yo no puse nada. Ellos escribían. Ellos escribían y yo. Inventaban, o sea, que tú le debes tu matrimonio a otras personas. A otras personas. Y a mi mamá. Y a tu mamá. Porque mi mamá, cuando llegó el regalo, entonces, claro, yo decía, yo decía, no, como que una vocecinta interna me decía, bueno, esta persona es, ¿no es cierto? Pero yo no quería, estaba asustada. Yo dije, no, yo no me quiero complicar mi vida, yo no quiero. Ya había tenido la experiencia anterior que había salido corriendo y digo, no. Pero esta vez yo dije, hay una posibilidad. Pensando en que si yo me casaba ya a estas alturas de la vida, yo ya no tenía problemas por la llegada de bebé. Entonces, al final de cuentas, toda esa combinación de mis amigas, de mi mamá que decía, vea, contestar es polay. O sea, es educado. Hágame el favor de contestar que esta persona sepa de que usted recibió que no se le perdió el regalo. Pero desde diciembre yo vine a contestar como en abril o algo así, un largo tiempo. ¿Y tu esposo sabe toda esta historia? Sí, él la sabe, pero yo creo que él la sabe. Ella lleva 32 años de casada, es un hombre adorable. Él la sabe, pero él dice, usted la inventa todo el tiempo. Le digo, no, eso fue para mí así. Bueno, y él sabe que a mí, ¿cómo yo iba a escribir si yo no tenía ni idea? Y a mí me hacían las cartas. Bueno, te casas, te casas, llega, él va hasta Colombia. Él va a mi casa, lógicamente, luego ya, pero antes de eso, antes de eso, en este intermedio, porque han pasado años, ¿no es cierto? Desde que vine aquí, pues, hubo una intercesión en que ya perdí yo el trabajo de Sheridan, porque ya me reemplazaron en el sentido que, bueno, ya se me acabó mi ciclo. Y entonces yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Ah, me voy para Ecuador. Entonces fue cuando yo cojo mis obras, ya como pintora, me acojo mi canasta de trabajos y me voy para el Ecuador a buscar mi futuro allá. Y allá viví un tiempo, encontré eco, pero también, bueno, eso sí, ya la vida es que le enseña a uno tantas cosas. Y bueno, entonces ese periodo de mi vida y durante ese tiempo ya mi papá se puso enfermito y decidí de golpe, después de un año, casi dos años, dije, no, yo me voy para Colombia. Pero lo más interesante es que estando en Ecuador, estando en Ecuador con una amiga muy querida, que me encontré en las mismas, ¿no es cierto? Porque siempre uno donde va lleva su música, ¿no? Es la misma historia, entonces mi amiga, nosotros nos reuníamos para hacer pintura en tela, ¿no es cierto? Y ella hacía mucha artesanía, ella era casada con un alemán, entonces ella era a presentarme a los amigos, porque ella me decía, Ay, Silvia, yo no la consigo a usted sola, usted parece un clérigo suelto, ¡cásese! Y yo le decía, ¡no! Y entonces ella me decía, entonces yo le decía, mire, no me presente más amigos, porque realmente, si acaso, yo tengo uno en Canadá. Esa es mi opción. Esa es mi opción. Entonces ella, yo no le creo. Y le decía, sí, mire, y yo en ese día, por casualidad, por casualidad, las casualidades, yo no sé, tenía en el bolso, tenía en el bolso una carta de Jose, que mi mamá me la había enviado, porque me había llegado, y entonces me la mandó allá. Y entonces, y usted le ha contestado, y él sabe que usted está en el Ecuador, y le digo, no, ella compró de su bolsillo, compró la tarjeta, la escribió ella, porque ella sabía inglés, y ella la mandó. O sea, con otra ayuda. O sea, con otra ayuda más, que dice, aquí desde Quito, qué sé yo, qué le mandaría decir. Entonces, ella también contribuyó. Bueno, ya vimos, ya nos dimos cuenta que este matrimonio se hizo, no por el esfuerzo de Silvita, sino por el esfuerzo de todos sus amigos y la familia. Ella no puso su mayor esfuerzo. Pero bueno, continuemos, Silvita, vamos a pasar a esta vida familiar que es tan bella. Vienes de una familia absolutamente adorable, de donde, bueno, nos están diciendo que nos tenemos que ir a un corte. Entonces, después del corte, vamos a seguir con la vida de familia. Perfecto. Les vámonos a un corte con mis seres y ya volvemos. Hola, soy Nico. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. And this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake, desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. Aquí estamos, estamos aquí en el mejor de chisme, como dice Anita, hablando de que es el matrimonio, pero no nos vamos a ir por allá, porque vamos a ir, ya tenemos muy poquito tiempo. Bueno, Silvita, háblanos de tu familia, háblanos de tus hermanas, de tus hermanos, de tu mamá, tu papá. O sea, háblanos, hay algo que me asalta, es desde pequeña, tú tenías este talento, este amor hacia el arte, tú ya sabías de pequeña que tú querías ser artista como lo eres hoy. ¿Siempre o simplemente eso se descubrió después, ya en la adolescencia? Sí, eso fue un milagro y eso fue en Bogotá que lo descubrí y fue a través de la otra persona, de mi otro amigo, porque con él empecé yo a salir en Bogotá y empecé a visitar galerías de arte. En Popayán había, pero muy tradicionales, no había el arte así como tan popular, como tan. Y en Bogotá me di cuenta que la gente podía trabajar en el arte y vivir del arte, ¿no es cierto? Entonces, a mí me empezó a cuestionar porque el arte, entonces para mí, yo nunca pensé que yo pudiera dedicarme al arte, porque incluso yo comencé en la universidad otra carrera, que eso era otro paseo aparte. ¿Tus papás te apoyaban en ese? Cuando tomaste la decisión de convertirte en artista, ¿tus papás te apoyaron? Sí. Porque eso no era, en una época, si era difícil en la época, yo me acuerdo que uno, los artistas eran relacionados con los hippies, con otras cosas, me imagino en tu época era más complicado. Claro, bien complicado. Y sobre todo por el cambio que yo hice, porque cuando yo, la primera vez que fui a la universidad, yo fui por electrónica y yo hice tres semestres de electrónica y entonces ya después por problemas de universidad y también problemas que no era para mí tampoco, no era para mí. Sí. Entonces sucede que ya me fui a Bogotá en la búsqueda, ¿no es cierto? Y cuando me fui a Bogotá, encontré la relación con el arte. Sí. Bueno, pero antes yo siempre tenía esa inclinación a lo bello, a descubrir lo bonito. Sí. Me encantaba, mi mamá cosía y yo siempre confeccionaba, le aprendí de ella. Y ya hacer, por ejemplo, mantelería o arreglarla, hacer toda la ropa cama, qué sé yo, y siempre con bordados, con cosas bonitas, poniéndole cintas. Eso es arte, que apenas ahora lo vengo a descubrir. Todo es arte. Es la decoración. Entonces siempre me llamó la atención eso. Y cuando, uno de los regalos más lindos que recuerdo fue cuando mis padres me dieron las 72 colores, que para mí eso fue fascinante, divino, porque iba a entrar al colegio y entonces me dieron ese regalo. Y entonces para mí eso fue uno de los mejores regalos de mi vida. Y entonces yo los cuidaba, los, y jugaba con él y fantaseaba. Y pues en el colegio ya empecé yo a, pues a negociar con mis colores, pero no para regalarlos, sino porque era un juego, ¿no es cierto? Pero las, mis compañeras no, y en especial una que yo peleaba con ella, pobrecita, con Sonia. Era una batalla de colores. Una batalla de colores, exactamente. Y, y, y de castigos, porque yo jugaba, entonces me tenía que, hasta que me dijeron, no más, no traiga los colores más. Y a mí eso, ay, no, es decir, era, sí, esa fue mi, mi dolor más grande. De, de, de que no podías jugar tan chico. De jugar, exactamente. Pero, bueno, volviendo a mi tema de familia, yo considero que he sido súper privilegiada otra vez. Y, y doy gracias a mi papá, a mi mamá, a donde quiera que estén. Y a mis hermanos, que todavía los tengo vivos, que, es decir, todo lo que ellos nos dieron a nosotros como familia, a mis padres, ha sido el soporte suficiente para poder afrontar cualquier avatar. O sea, le da a uno como esa energía, esa, esa capacidad de, de aguante, de lucha, de lo que sea, porque uno sabe que fue querido, que fue mimado y fue consentido. En mi caso, yo, la mejor tiempo de mi vida fue la, mi niñez y mi adolescencia. Ya en la juventud, cuando ya comencé a la universidad, fue la primera vez que yo me enfrenté a la rebeldía, al dolor y al, sí, al capricho, digámoslo así, ¿no? Y, y por ejemplo, fue por religión también, porque yo ya empecé a pensar, ya empecé a conseguir otras cosas. Y mi religión, pues yo me crié bajo la religión católica, apostólica y romana. Entonces, llegó un momento en que las circunstancias de la vida también me dieron oportunidad a conocer otros aspectos en la, en la parte espiritual. Entonces, ya conocer reencarnación, arreglar más y otras cosas, donde ya la religión católica se sale, ya, y todavía están estigmatizadas. Entonces, claro, fue la primera vez cuando tuve el choque, porque entonces ya empecé yo a buscar y ya empecé a encontrar confrontación, porque yo antes, hasta los 20 años, yo no supe lo que era sufrimiento en mi casa. No había motivo y no era exigente, entonces nunca tuve la avidez de, de caprichos, de que, ay, no me dieron esto, no, no, al contrario, era, era, siempre estrené, siempre tuve lo necesario, más de lo necesario y nunca extrañé nada. Entonces, solamente cuando fui a la universidad, que ya comenzaron mis rebeldías a nivel intelectual, emocional, religioso. Y ya después, cuando la universidad que me tocó irme a seguir buscando mi camino, que me fui a Bogotá, y bueno, todas las aventuras que vienen, y luego comencé a trabajar. Y, y, y lógicamente, cuando yo regresé a Colombia, regresé a Popayán, de Bogotá a Popayán, pues yo ya tenía una historia de dinero. Ya, te sentías fuerte. Ya no podía, sí, ya, ya no podía, eh, estar sumisa a lo que mis padres me dieran, entonces, eh, ellos muy generosamente me dieron, lógicamente, el estudio, y cuando yo dije que yo quería volver a estudiar, que si me aceptaban, pues desde luego. Y mi mamá, pues, saltaba en una pata, como se dice, y entonces ella, eh, claro, yo, lo que hacía yo para ayudar, porque era consciente, en esa época todos estábamos estudiando, excepto mi hermana mayor, que fue la mamá O, que nosotros le llamamos, porque muy amorosa, muy generosa, eh, fue la mamá de nosotros. Entonces, eh, entonces, eh, ella nos ayudó, porque ella trabajaba allá. Entonces, eh, yo me ayudaba, era cosiendo, porque yo ya tenía de mi mamá el aprendizaje, y mi hermana menor era mi modelo, entonces yo cosía, y todas las amigas querían que, que les cosiera por, por ella, ¿no es cierto? Entonces, esa era mi manera, y yo recogía mi platica, y tenía, y para poder, ¿sabes por qué? Quiera que no, fue mi carrera en el arte más costosa que la de mis hermanos, en medicina. Sí. Mucho más económico, porque ellos, con los libros, ellos, incluso en las bibliotecas lo conseguían, ellos no sé cómo lo harían, pero ellos no demandaban tanto como era. Como, como, ya, ya. Tres programas para poder terminar con tu, tu, tu vida, pero bueno, algún día será. Cuéntanos un poquito de los proyectos que vienen, sobre todo de uno que es muy importante, las exhibiciones que están teniendo en el Grange. Ya, eso me parece maravilloso, porque quisiera que la gente se motivara y nos acompañara a ver el trabajo que se ha realizado durante estos meses, porque desde mayo, prácticamente abril, mayo, hemos dedicado a pintura en nuestro grupo Alce, y hemos realizado dos exhibiciones ya, y vamos a hacer la tercera en la biblioteca central, en el segundo piso, donde vamos a tener más, otro, otro tipo de exhibición, Sí, sí, sí. Non- Quick- soldado, pero va a estar ya. Es, en el segundo piso. Es, en el segundo piso, un banco de vací, que son, tenemos así, elعم. Y, lo otro, es un problema. Que no es una cosa inventada Sino que ha sido De un proceso Porque lo más interesante Tanto en el arte Como en la vida de uno Es el proceso Es esa parte la más importante Bueno, entonces Se volvió a extender la invitación A través de Silvita De ir a la UL ¿De Grinch le quedan cuántas semanas? ¿Tres semanitas? No, hasta noviembre La cerramos el 27 de noviembre El 20 de diciembre O sea, tenemos un mes todavía Todavía hay un mes Hay tiempo suficiente Para que la gente vaya Le repito La dirección 1921 Dandas Street West Es entre Dandas y Eddie Mills Es al frente de los que Van al Doctor Olarte Es al frente del Doctor Olarte Dijo de una vez Porque es la mejor referencia Porque es difícil llegar A mí me costó Cinco vueltas a la manzana Para poder Dando vueltas Hasta que dije Ah, es aquí La clave es el Doctor Olarte Diagonal Vayan al Doctor Y después van a visitar Las horas del grupo De adultos mayores De Alcen Por una vida plena También van a estar aquí Cerquita Frente al Square One Cerca al Square One En la biblioteca central De Mississauga Ahí van a tener en el A partir del 2 de Noviembre También vamos a tener allí Pinturas, tejidos De lo que hemos hecho Trabajos anteriores Y bueno Hay crafts También hay Hay collares Muchas cosas Ya nos tocó Silvita Bueno, un millón de gracias A todos Por escucharnos Un abrazo multicolor Mi abrazadora multicolorida Muchas gracias Nos vemos en la próxima El próximo miércoles Vamos a tener otro artista Mexicano Noel Que nos va a contar su historia No se la pierdan Nos vemos el próximo miércoles A la misma hora Muchas gracias Felicidades Ya, nos vemos 2 en línea TV Tu nueva opción en radio online Síguenos en redes sociales Como 2 en línea TV Porque 2 es mejor que 1 Por eso ustedes y nosotros Somos 2 en línea 2 en línea TV La nueva propuesta En radio digital ¡Gracias!